A mi me llaman el negrito del batey Porque el trabajo para mi es su trevido El trabajar yo se lo dejo solo al güey Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo A mi me gusta mi merengue apambichao Como una negra recherchera y buena moza A mi me gusta bailar de medio lado Mi merengue apambichao con una negra bien sabrosa Y dime si no es verdad, merengue mucho mejor Porque eso de trabajar a mi me causa dolor Mucho trabajo el güey manso pero nunca le del dengue Por eso nunca me canso de bailar un güey merengue Voy pa' la fiesta con mi morena Y así encontré la mujer que me quiere y no es celosa Yo salgo y vuelvo a la casa y siempre está cariñosa Desde que la vi, me enamoré de ella Desde que la vi, me enamoré de ella Soy un hombre parratero que vive de flores en flores Pero ya si me encontré la dueña de mis amores Desde que la vi, me enamoré de ella De sus lindos ojos y su cabellera Cuando suena en el baile un merengón La gente su pareja va a jalar Los que quieren figurir se van pa'l menos el salón Los que están enamorados van pa' un rincón Cuando suena en el baile un merengón La gente se aprovecha pa' gustar Los que quieren figurir se van pa'l menos el salón Los que están enamorados van pa' un rincón Ha llegado el campeón Ha sonado el merengón Que el limcoca con sabor Ha sonado el merengón Y relato con su flow Ha sonado el merengón Poño calda con sabor Ha sonado el merengón Que el torito lo cantó Ha sonado el merengón Ha sonado el merengón Y el sujeto lo rapió Ha sonado el merengón Ha sonado el merengón Vito su intambaroto Ha sonado el merengón Silvio Mora ya llegó Ha sonado el merengón Ha sonado el merengón Madame Chuchu me convidó a bailar merengé En una fiesta que le daban a la cara Y llegó Atilano con mi letra Y con Chuchu yo no pude bailar La fiesta estaba entretenida Las parejas se rimpiaban al bailar Madame Chuchu me invitó a bailar merengé Y con Chuchu yo no pude bailar Haz sonado el merengón Me quedo bailar Para alguien que cantaba No me debo bailar Haz sonado el merengón Para alguien que cantaba No me debo bailar He matado, mi negra Soy un criminal Que llamé la patrulla Que me quiero entregar Qué manclado Mi negra, soy un criminal, que llame la patrulla, que me quiero entregar Siempre recuerdo en aquellos tiempos cuando gozábamos En una linda mañana le pregunté Le dice Ramón Almanza, Luis Pimentel La chiva blanca de Don José, vamos la a esconder Pisa en oscura, el sitio cumbre de los poemios Fue donde hicieron tiqui troncoso aquella canción Cortaron como colega Pere y Ramón Fue el barbón trito que le dio brillo a la inspiración La chiva blanca de Don José La chiva blanca, pero no sé Como estamos con los ramos Si comemos, nos cenamos Cuando yo me muera Oigan compañeros Que lo que me bebo Que lo que me llevo Que cuando yo me muera Que no me tengan pena Que las mujeres bailen Y los hombres beban Que cuando yo me muera Que yo no quiero llanto Vamos, mamá, bebé Con guasón, hijo y santo, mamá El cantalito 24-7 Él dice Adem Vivir 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 G& S Hawaiian Gracias por ver el video.